hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay un nuevo gameplay de este como llamarlo de este juego de supervivencia extrema extremadamente fuerte pero es lo que me gusta los retos son lo que me gusta he estado practicando de muerto muchas veces y de eso va un poco no voy a morir y aprender en base a los errores más o menos tengo algunas estrategias pensadas para afrontar mientras estaba trabajando estaba pensándolo pero todas van a fallar lo voy a comunicar ya en todas voy a morir porque este juego se trata de eso vas a morir y vas a morir de frío espero que me acompañéis y vamos a y vamos a iniciar una nueva partida porque en la anterior pues fallece no lo dije pero salí a practicar y fallece así que vamos a vamos a una nueva partida porque el anterior fallece me puse a ver qué tal iba y me cree incluso después otra partida diferente y volvió a fallar vale vamos a iniciar y vamos a iniciar con la misma dificultad y vamos a ir a la misma me quiero quiero más o menos conocer cómo es el terreno ok vamos a ver si tengo suerte bueno bienvenidos al frío ponte una chaqueta y acompáñame no me dejes solote primero que nada aparezco aquí y mira un cuchillo de casa y un cuchillo de casa de de hierbas no sé dónde estoy no lo voy a mentir no sé dónde estoy me voy a coger estas cositas hay una mesa de momento ok parece que era mejor el rifle de casa como que han tenido piedad desde que muerto tantas veces y un guante también he muerto tantas veces que que me han dado estos estas cosas bonitas estos regalos venga que es esto vendaje antibiótico esto y esto no es un afilador jabón pareciera un afilador bueno venga y qué bueno normalmente cuando cuando jugué uy cerrado cuando jugué normalmente estaba fuera hay municiones para el rifle y qué bueno de verdad que esto es un lujo no puedo no puedo cambiarlo bueno pero esto es un lujo de verdad que sí de verdad que sí vamos a qué podemos hacer no podemos hacer nada no podemos hacer nada vale no pasa nada primero déjame ver qué tengo puesto gorrito y qué me puedo yo poner porque yo me he conseguido los guantes la historia cambia verdad chaquetas no tengo ninguna gorrito pues solo la bufanda y aquí esto lo tengo puesto vale y esto me sirve para reparar algo por ejemplo si quiero reparar la camisa no le doy aquí a reparar y la reparamos elegir se pone a coser y ya está lista no no soltar no qué ha hecho le he dado a soltar póntelo póntela no seas tímido uh ves vas a pasar frío te lo dije vamos a poner la de interior ok tengo algo más bueno bueno me estoy creo que preparado para salir tengo mucho miedo la sensación térmica es de 4 grados no está tan frío una hora para que anochezca ok si ya va a ser de noche pero como es posible que aparezca yo y ya vaya a ser de noche vamos a ver donde estoy situado no sé que cabaña es esta pero es una buena cabaña lo voy a decir espero que no haya bichos fuera ah en una de esas ah mira el cacerío del cazador por eso que tengo el el rifle en una de esas que estaba practicando o sea que estaba entré para ver que tal el juego de nuevo y me atacó un lobo y me mató es súper simple me gustaría hacerme el chocolate caliente o algo pues esta cabaña está muy bien a ver que tengo porque no sé no sé de qué depende el peso que uno tenga donde lo puedo ver sensación térmica tal y que se yo voy a practicar voy a practicar no perdón voy a darle un clic a los botones a ver qué me dice a ver qué opciones me voy consiguiendo esto era para hacer cosas ¿no? ah miras la cerilla el diario el rifle ojo vale pero no lo voy a usar ahora fabricación de anzuelo creo que no puedo hacerlo para hacer fuego pues para hacer fuego no trampa hey puedo hacer una trampa que bueno vale pero no es eso lo que vamos a llevar en la mano vamos a llevarnos el cuchillito cuchillito es que no sé dónde está vale yo sé que eso es un diario pero el cuchillo refugio para nieve vale vamos a ver dónde está el cuchillo aquí está el cuchillo venga tomarlo bueno podría afilar oh ahora me quedé con esto en la mano ¿cómo hago para coger el cuchillo? afilar que no lo quiero afilar acciones mira lo que vamos a hacer es donde puedo guardar algo a ver de verdad que estoy un poco confuso porque no quisiera tener esto en la mano porque no quiero que se me dispare me da mucho miedo vale esto lo puedo coger acciones lo quiero coger con la mano ay de verdad pero nada vamos a hacer fuego vamos a hacer fuego vale voy a hacer fuego para mantener un poco el calor que es la primera noche y el día siguiente porque voy a salir solo de día voy a aprovechar de salir como estoy iniciando tengo la vida casi que a tope puedo meter más leña ah no no funcionó que dices que dices por favor de verdad que es un juego que me gusta mucho 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 me estoy preparando mucho el juego de supervivencia no voy a hacer que a mi me toque sobre todo los de zombies si llegan a atacar los zombies en la vida real pues estaré preparado venir a mi refugio este si que no se si estamos en la nieve porque ya veis que muero bueno vamos a ver hazte el fuego por favor venga 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 vale pues esta silla la voy a romper le voy a haber intentado hacerlo se ha oscurecido todo de repente como le meto yo hey hey aquí es donde tengo yo para cocinar cosas vale voy a intentar entonces hacer derretir nieve a ver que pasa si derrito esto hey que ha pasado con mi brasa que ha pasado con mi brasa se quitó sola voy a tratar de romper más material más madera para ver si se mantiene el fuego no tengo una lámpara ni nada luego voy a intentar a ver si me puedo hacer una antorcha es la primera noche así que no otra vez esta vez no tengo yesca vamos a romper esto no puedo no puedo a ver ah hay cajas a ver pero no tienen nada estantería no puedo romper nada es que no puedo romperlas empezamos mal empezamos mal pensé que habíamos tenido suerte y al final no tanto bueno no lo vas a creer lo he hecho mira he hecho la yesca le doy aquí espacio en la costura me vengo aquí hasta yesca y con la ramita lo hago uy ahora sí que vamos a comer y beber tranquilo tranquilator tranquilator lo que es no saber lo que es no saber vamos si me falta como una chita para romper la madera tengo poca no le quiero echar el acelerante me lo voy a guardar porque creo que todavía puedo mantener come on come on come on come on vamos por favor vamos hombre por Dios que me va a hacer una sopita o algo ok voy a hacer el agua espera como le meto más más madera y añadir combustible este venga más y más ok ok ahora vamos a hacernos el agüita como era aquí hervir el agua venga eso es todo lo que me hago de agua bueno pero esa la bebemos mira que bien vale y ahora vamos a beberla agua potable beber wow eso es todo bueno vamos a hacer más agua vamos a hacer más agua que refiere nieve vale la nieve no hay que pillarla en ningún sitio la nieve no hay que pillarla en ningún sitio no tienes que cogerla él creo que la tiene solo vamos a derretir más va pasando el tiempo me va dando hambre este es el tiempo que queda de aquí a la derecha el tiempo que queda de la fogata vamos a hacer primero 024 oh empieza a tener ser pues lo que ha pasado gracia hervir agua ah esto es lo que puedo hervir venga hervir todo eso y ahora antes que se apague el fuego le vamos a meter madera palo no palo no por el palo me dio me dio la uy no tengo más ya está amaneciendo ey que bueno eso es agua contaminada vamos a beber un poco se ha bebido todo 3 kilos Dios mio ah bueno hasta que llega el tope vale yo ahora voy a hervir agua lo que queda 24 grados de sensación térmica que estoy a gusto a ver si se va el a ver si se va voy a poner el agüita aquí abajo parece bien agua potable va a ponerla todo todo ok como voy a volver aquí voy a derretir más nieve estoy de hambre tengo hambre vale vamos a calentar la sopita abrir y voy a derretir más nieve el agua es importantísima que bueno que puede hacer eso estaba muriendo y no se ve como hacerlo vamos a ver si hace todo esto no se va a apagar bueno se apagó y vamos a meterla aquí que esta agua podrida pesa vale vale nos vamos a tomar la sopita ¿no? hoy ya me la he tomado aquí está comer que bueno le ha caído del cielo y tengo 980 calorías muy pocas vamos afuera nuestra primera excursión espero no conseguirme ningún bicho lobo o lo que sea o whatever y vamos a conseguir más ramitas la ramita esa me ayudó a ver qué más hay por ahí estas ramas de aquí las puedo coger las puedo romper que es lo que me ayudará me ayudará a a sobrepasar la noche dónde voy a ver qué más hay había como un establo mirad allá hay animales que suena hay animales y esto qué es una piedra hay un establo ¿un establo? parece un animal muerto como el de mi primer gameplay que me he conseguido y efectivamente un animal muerto eso puede ser una buena señal vamos a quitarle la carne el pellejo y las tripas todo me estoy entumeciendo mi condición ha bajado muchísimo mi condición bajó muchísimo coge esto porque me estoy entumeciendo sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé cómete esto a ver Dios mío cómo bajó cómo bajó mi vida increíblemente este creo que me lo puedo comer había una que pillé no tengo un rifle para cazar es cierto pero estoy bien ahora estoy bien ahora de carne regreso para cocinar esto que saque el puntito pequeño un conejito mira puedo poner la trampa tengo una trampita esa trampita la vamos a poner parece ser un conejito ¿verdad? vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí ¿dónde está la trampa? trampa aquí venga Michu bueno vamos a hacernos la se está muriendo ¿verdad? pienso que ya no hay viento y es de día aquí hay conejitos para cazar ah estoy bien luego haré más trampas a ver en alguna tiene que caer alguna ok vale vamos a hacer más combustible tengo más leña solo un pedazo de leña bueno vamos a ver si se mantiene señores es un juego que me fascina me fascina me gusta mucho espero que os guste y y gracias por apoyarme como siempre es un juegazo vale vale si se mantiene el fuego lo primero que voy a hacer es la carne cocinar la carne se mantiene bien vamos a poner unos palitos combustible ok y vamos a cocinar esto vamos a cocinarlo ok vamos a cocinar otra increíble la seda increíble vale vamos a ver si podemos hacer ah no podemos hacer más nada vamos a aprovechar de poner más palo voy a derretir más más agüita de esta y la voy a cocinar para ver si mantengo la otra la otra guardada uy se va a apagar se va a apagar el fuego uy se ha apagado pero bueno vamos a comernos un pedazo de carne vamos a comer el otro pedazo de carne y vamos a beber el agua el agua creo que no se me no me quedó potable uy no me quedó potable pero tengo aquí a ver espera vamos a traspasar todo y vamos a coger de aquí un poquito de agua un litro así traspasar ok y vamos a beberlo wow vale gente yo lo voy a dejar hasta aquí espero que os haya gustado dame un like si te ha gustado coméntalo sobre todo compártelo este día todavía no voy a salir a a a casar pero lo voy a poner a dormir después ahora voy a grabar que creo que ya se ha grabado la partida y nos vemos en el próximo gameplay y disfrútalo como siempre compártelo like y nos vemos chao gente chao gente que se ha grabado